Grupo firme, son los reyes absolutos del regional mexicano. Es su manera de interpretar, el ambiente que arman, la calidez y cercanía con su público, que los han hecho todo un fenómeno mundial. Pero el camino no fue fácil, pues tuvieron que buscar muchas oportunidades antes de que uno de sus temas se convirtiera en éxito y fuera coreado por miles de personas. Estos fueron sus inicios en el barrio. Edwin Kass, el líder de la banda, recuerda con cariño cuando cantaba para los pasajeros del transporte público para llevar unos pesos a su hogar. Recientemente rompieron récord de asistencia en el Zócalo Capitalino, más de 280 mil almas. Grupo firme se encuentra en el quinto lugar entre las giras más lucrativas a nivel mundial. Supera a artistas como Elton John y Justin Bieber.